¡Suscríbete al canal! El Estadio Gran Canaria con todo listo y dispuesto para disfrutar del partido de hoy. Soy Miguel Ángel Román y a mi lado está el as del balón virtual, DJ Mario. Hoy tenemos un bonito duelo de la liga EA Sports. A un lado Las Palmas, que jugará contra el Cádiz. Como siempre, aquí tienes a tu experto en tu juego favorito a tu lado para ayudarte en lo que pueda. Estoy deseando que empiece el partido. Así saltará al campo la unión deportiva Las Palmas. El de la rinconada, Álvaro Valles bajo palos. Línea de medios con campaña que jugará junto al tinerfeño Kirian como medio centro. Y Sandro será el hombre referencia arriba. Este es el once inicial del Cádiz, con Jeremías con Aledezma entre palos. Víctor Chus formará de inicio en la defensa con Luis Hernández, que jugará de central. Y en ataque ha metido a dos arietes para crear superioridad en el área. Mantiene la posesión buscando cómo generar una oportunidad de gol. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué pronto llega el primero! Ahí lo vemos de nuevo. No sé cómo ha podido sacarse ese disparo con la defensa tan encima. Ha sido un recurso fantástico. El Cádiz está moviendo la pelota. Se interrumpe esa acción prometedora. Ataca con varias opciones de pase. Rubén Alcaraz. Consigue rebañar el balón. Y corre con la pelota controlada. Sin ese robo habrían tenido una gran ocasión. La jugada acaba ahí. A ver cómo sale de ahí. Sí, de adelante. Es una muy buena ocasión. Detiene el balón con seguridad. Las palmas. Pierde el balón. ¡Gol, gol, gol! Progresa buscando la portería. No consigue ni lar la jugada. Balón para el rival. Muy atenta la defensa. ¡Qué peligro tiene eso! Roba el balón cerca del área rival. Es un frontón. Bien tapado el disparo. Les dura poco el balón. A ver que sea la cabina de la entrada del barco. Por favor. No han podido mantener la posesión. El Cádiz jugará desde la banda. ¡Una oportunidad fantástica! Parada fácil. Continúa el partido. Es Navidad o... ¿Qué pasa aquí? Vaya regalo a su rival. Conduce la bola. Puede haber peligro. ¡No! 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 Va por esa pelota. Ya lo escucha. La afición quiere que dispare. ¡Qué bien ha estado en el corte! Sergi Cardona. Esa jugada termina ahí. Ataca y tiene apoyo. Así se juega entre líneas. ¡Cómo leyó el desmarque! Es falta. Detiene el partido para pitar libre directo. La unión deportiva Las Palmas nos ha dejado una buena imagen en la primera mitad y pueden irse al descanso con ventaja. ¿Cambiará algo en el segundo tiempo, Mario? 1-0 al descanso por el momento. Pues buena primera parte con dos equipos muy sólidos atrás. Espero un segundo tiempo un poco más abierto, con más espacios para correr y con un equipo que saldrá a buscar el empate cuanto antes. ¡No! ¡No! Posesión para el equipo contrario. El esférico cambia de camiseta. ¡Suéltala que tienes a quien pasársela! ¡No! ¡No! Sigue avanzando. Pero no vuelve a recuperar el balón para su equipo. ¡Jugada en profundidad! Y termina la jugada sin recompensa. Ha hecho un pase al contrario. ¡No! ¡No! Final de los primeros 45 minutos. ¡No! En marcha ya la segunda parte. A pesar de la ventaja, la Unión Deportiva Las Palmas notará la presión del rival. Desarticula la jugada con un robo de balón. ¡Avanza hacia la portería rival! ¡Avanza hacia la portería rival! ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Un tanto! ¡Un gol! ¡Para ver una y mil veces! Se han puesto 2 a 0. Acaba con esa buena jugada. ¿Cómo acabará esto? ¡Buena parada! Jugada invalidada. El gol no va a subir al marcador. Más claro agua. Bien visto. Eso sí, al menos ya le habrá metido el miedo en el cuerpo al rival. Han perdido la bola. ¡Avanza en terreno enemigo! Se malogra el ataque. Pierde la posesión. La presión asfixiante. Acaba en un robo de balón peligroso. Muy buena presión. Consiguen robar el balón en campo rival. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ojito que están concediendo demasiado espacio a la presión. Evita el peligro poniéndose delante. Si pierde el balón, problemas. A ver si sale una ocasión de este robo prometedor. Esa pelota no entrañaba ningún peligro para su meta. Alex Fernández. Cris Ramos. ¡Ojo! Esa conducción de balón. ¡Un bloqueo magistral! La pelota ya no es suya. ¡Bal ataque y tiene apoyos! Muy buena presión en campo contrario. ¡Atención que se va! ¡Moleiro! ¡Esto puede ser gol! ¡Se la va a levantar! ¡La para casi sin esfuerzo! Balón que pierde el Cádiz. Llega el último tramo del partido. Quedan 20 minutos. ¡Vaya pase rompedefensas! ¡Rematito con clase! Esa vaselina podría haber sido uno de los goles de la semana. Sí, lástima que no haya entrado porque habría sido un gol muy bonito. La Unión Deportiva Las Palmas está fechando la portería rival. Consigue recoger la pelota. ¡Va con todo! Sandro. ¡Ojo que hay peligro! ¡Ojo a la vaselina! ¡Es bueno este tipo! ¡Es bueno este tipo! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Vaselina extraordinaria que nos acaba de regalar! ¡Tremendo! ¡Morrocotudo lo que hizo! Queríamos ver el gol repetido y aquí lo tenemos. Combinación impresionante que arranca la acción. Y el remate picadito para batir al portero ha sido sobresaliente. Las Palmas no baja el pistón. Parece que se va a llevar la victoria. ¡Esa es la actitud! ¡Ataque con varias opciones de pase! ¡Oportunidad de las buenas! ¡Jugada invalidada! ¡Levantado el banderín! ¡No, Jodice! ¡No ejecutó bien ese pase! ¡Cris Ramos! ¡Se lanza el ataque con la pelota en los pies! ¡Busca portería! ¡No habrá sudado mucho en esa parada! Digo yo. Y entramos en los últimos cinco minutos. ¡Cris Ramos! ¡Tira portería! Evita el tanto con facilidad. Campaña. Defiende como gato panza arriba. Un minuto de prolongación. Tiene opciones de pase. La recuperación en campo contrario. A ver ahora. Y esto se acabó. Mal partido del Cádiz que no ha sabido encontrar cómo hacerle daño a su rival. Derrota dolorosa. Y es que ya pueden aprender del equipo rival y su acierto de cara a portería. Que con ese pobre registro goleador, dudo que lleguen muy lejos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saca de centro el Cádiz! ¡Comienza el espectáculo! Mantiene la posesión buscando cómo... ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Se hace con el balón en campo, contrario con una exhibición de arrojo! ¡Tráeme un madero, por favor! ¡Especta! ¿Cómo acabará esto? ¡Buena parada! ¡Jugada invalidada! ¡El gol no va a subir al marcador! ¡Más claro agua! ¡Bien visto! ¡Santro! ¡Ojo que hay peligro! ¡Ojo a la vaselina! ¡Es bueno este tipo, eh! ¡Es bueno este tipo, eh! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.